Que el invierno se aferra a mis sueños Cae la nieve y te vas en un frío inmenso ¿Cómo empezarte el mundo? ¿Cómo sostengo el cielo? Si tú te vas, no puedo respirar Te faltan tus besos Si tú te vas, no quiero un día más Vivir de recuerdos Como quisiera regresar y te faltas Y en tus brazos volveré a empezar Tus puestas han marcado todos mis miedos Dejaste en el cielo Y en el horizonte es de final ¡Gracias!